Juntos por Amor a Cuauhtémoc. ¿Cómo termina el año? ¿Cómo termina el año su gobierno? Contento, trabajando. Yo creo que... Estoy contento, yo creo que... A veces sí, digo, pude haber hecho más, pero estoy conforme. Yo creo que el año que viene va a estar mucho mejor. Va a haber personas que se van a sumar a mi proyecto para sacar adelante a mi municipio. Yo quiero cuautlenses, que quiera mi ciudad. Eso venimos a trabajar. A mí me gusta cuando me dicen, dígate, es todo lo que yo sé hacer, ¿no? ¿Cuánto me vas a cobrar? Yo creo que primero se demuestra el trabajo y después se pregunta cuánto. Entonces, yo creo que vamos a salir bien. Ahorita estoy contento de los resultados que hicimos en Cuauhtémoc. Como ustedes ven, es un ahorro que va a tener mensual ya el ayuntamiento y varias cosas que tenemos por ahí que les pido que me acompañen el día 4 de enero para que vean todo lo que se ha hecho. A mí me gusta hablar poco, me gusta demostrar mejor con videos, con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Yo creo que las imágenes... Ustedes saben cómo estaban mis entradas principales, hoy cómo las tenemos. Y es algo complicado porque diario hay que darle servicio. Ahí le mando un saludo a mis amigos de brigada que de verdad se han puesto en la playera, han empezado muy temprano, acaban muy tarde. Pero tienen a los ciudadanos contentos. Tienen a los ciudadanos con una ciudad limpia. También por ahí les mando un... Ahí a los vecinos, coclenses, que de verdad nos está costando muchísimo trabajo mantener la ciudad limpia, que nos ayuden. Que ya esa historia de dejar las bolsas en las banquetas ya pasó a la historia. Van a ser multados. También le encargo a mi secretario de Segura Pública que haga los propios. También para gente que tira basura, contamina mi ciudad. Digo, no están haciendo las cosas bien, ¿no? Algo que los coautlenses... Yo creo que de mil coautlenses, 100 los que estamos a tirar basura y más de 900 queremos tener una ciudad limpia. Sin embargo, ya hubo una adquisición de camiones, presidente, en la ciudad de Bahía. Ah, no, así es. Así es. Tenemos varios. Digo que el informe... Yo no vine a vender camiones, yo vine a comprar camiones para el servicio público de mi municipio. Y creanlo que me da mucho gusto, tenemos parece que 7 que ya dan el servicio público. Nosotros no vendemos por fiel rubejo, nosotros al contrario, compramos carros que van a tener años dándole servicio a todos los ciudadanos coautlenses. En cuestión de materia de seguridad, pues, vemos que este año fue más tranquilo que el anterior. anteriormente se encontraban muchas personas descabezadas, en bolsas, y actualmente en este año casi no hubo. Aquí yo creo que le debo mucho a la coordinación que tenemos con el gobierno federal, la Guardia Nacional. De aquí le mando un saludo a mi amigo, Coronel Nieto, que me ha apoyado bastante también en lo que es la seguridad, a mis amigos municipales, al gobernador del estado, que juntos, yo creo que vamos sacando a los municipios adelante. Y sí, de verdad, yo le apostaba a darle más seguridad a lo que todos los ciudadanos coautlenses necesitamos, más seguridad para nuestras familias. Presidente, preguntarle otro tema, en cuanto a la presencia de comercio ambulante en la plancha del Zócalo, ¿hasta cuándo permanecerá en este lugar? Gente, que en estos días yo creo que todos tenemos derecho, acuérdense, que el 6 de enero, en Navidad, es cuando ellos hacen su dinerito, yo creo que todos tenemos derecho, y ya cuando tengamos el parque ecológico, que es lo que quiero y primeramente Dios se nos haga, sobre el río Cuautla, yo creo que ahí vamos a tener todos donde trabajar y le vamos a dar otra mejor imagen a nuestra ciudad. ¿En la hora y el recinto oficial para tu informe el día 4? Parece que va a ser a las 6 de la tarde, todavía no me he sentado con ellos, pero en cuanto me siente con ellos, vamos a platicar y ya les diré a qué hora se va a hacer, a qué hora se va a hacer y dónde va a ser. Al parecer va a ser en el Narciso Mendoza, están todos invitados a ver los logros que se han hecho aquí en el municipio y de verdad, creanlo, les agradezco mucho a ustedes todo su apoyo y su atención y pues a seguir trabajando, yo creo que si no estuviéramos trabajando fuera uno de los más criticados, yo creo que ustedes lo están viendo y de verdad, creanlo, vengo a sacar adelante a mi ciudad y con el apoyo de todos ustedes y todos los cautelenses que seamos nacidos acá y los que no, que ya estemos viviendo aquí en Cuautla, sabemos la ciudad que tenemos, es una ciudad con historia, nada más que nadie me la había hecho valer, hoy sí, los cautelenses me están apoyando a hacer de un Cuautla mejor. 58, 58 obras este 2020, ¿pretende duplicarlo? Primeramente Dios, ah, por ahí se me faltó decirles, le pido el apoyo al gobierno federal, al gobierno del estado que volteen los ojos a mi municipio, ya que es un municipio de los más endeudados, no estamos pidiendo que nos regalen, estamos pidiendo que nos ayuden, de verdad, yo creo que pueden y si quieren lo pueden hacer, ¿no? Hemos tocado puertas, nos estamos poniendo de acuerdo con los diputados, pero va avanzando, vamos bien, vamos bien, yo creo que Cuautla el año que viene vamos a estar mejor que este, vamos a echarle ganas, ¿no? Y hasta ahorita les puedo decir que sigo presente y no me han quitado. ¿Hay resultados en cuestión turística de la vía iluminada que ha tenido bastante afluencia? Así es, ustedes se han dado cuenta, nos ha visitado bastante gente de otros municipios, yo creo que ha funcionado, ha funcionado lo que se ha hecho en el municipio, porque si ustedes se van a dar cuenta diario, hay bastante gente y de verdad, pues eso me da gusto, eso me llena de alegría, ya que estamos reactivando, estamos reactivando la economía del municipio. Bueno, les agradezco muchísimo, gracias, gracias y de veras estoy a la voz, ¿no? Muchas gracias, que tengan bonito día. Igualmente. Ah, no, pues sí, ahí le felicito a todas las familias, con clientes y de todo de Morelos, que se la sigan pasando bien, con ustedes queridos, que este año, este año sea de éxito, que todos sus proyectos se le cumplan y para adelante, yo creo que un proyecto para que se cumpla hay que buscarlo y trabajarlo, ¿verdad? Y pararse temprano, pararse temprano y buscarlo, los proyectos no llegan solo, los proyectos llegan trabajando, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, 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 gracias.